Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. En el vídeo de hoy vamos a ver las transiciones y las dos maneras más sencillas que hay de aplicarlas. Como hemos visto en otros vídeos, DaVinci trae por defecto una cosa que es muy útil, que es poder agregar los fundidos de forma prácticamente automática. Si te pones encima de un clip, vamos por ejemplo en este de aquí, del teléfono móvil, veis que en la esquina nos aparece una especie de icono blanco que si te pones encima y arrastras un poquito, lo que haces es agregar un fundido. Entonces, de una manera súper sencilla, conseguimos un efecto de opacidad, de transición. Esto lo podemos aplicar también si ponemos el clip encima. Si ahora pongo el clip aquí y le agrego la atenuación, cuando le das al play, es como si utilizaras una especie de transición un poco cutre, pero la verdad que se resuelve bastante bien. Aunque si te das cuenta, con este método, aunque sea súper sencillo, es lineal. No nos va a dar la opción de poder hacer una rampa de velocidad. Para esto quizás sería más apropiado irnos al inspector, en el apartado de vídeo, y donde tenemos en composición hay un apartado que pone opacidad. Yo aquí le podría agregar un fotograma clave, dejamos que corra el vídeo, y aquí le agregaría otro. Y en este caso, pues pondríamos opacidad a cero. Veríamos que realmente ahora es una rampa en línea recta, pero como ya hemos visto en los otros vídeos, esto se puede modificar. Si le damos a este botón de aquí, seleccionando el fotograma clave, podemos decirle que en lugar de ser recto, nos lo haga curvo. En este caso, podemos jugar un poquito con la rampita. Quedaría algo así. Bien, este sería un método. El siguiente, súper sencillo para poder agregarlo, es si marcamos la intersección entre dos clips, le daremos a la tecla Control T y automáticamente nos acaba de poner una transición de fundido, en este caso. Si le doy al play, vemos cómo genera una transición de forma automática. Esto es súper útil, porque si utilizas el atajo de teclado, en un momento lo consigues. Voy a darle a Control Z y recuerda, marcamos la intersección que se nos pone de color verde, pulsamos Control T y ya tenemos transición. En el caso de que pulses el clip y le des a Control T, lo que hace es generarte una transición en la parte del principio del clip y en la parte del final. También para agilizar es muy rápido. Si quieres agregar otro tipo de transición, debes ir a Efectos, a esta pestañita de aquí, y verás que tienes dos tipos de transición. En las transiciones de audio prácticamente no tenemos variedad. Es para bajar o subir el volumen, de más 3dB a menos 3. Poquito podemos hacer, pero es que no tenemos otras opciones. En cambio, si nos vamos a la de vídeo, aparecen muchísimas. Entonces, si ahora, por ejemplo, me pongo aquí en medio y yo quiero agregar este fundido de desenfoque, ves que si te pones encima de lo que sería el título de la transición y recorres con el ratón, podemos ver como una especie de vista previa. Si ahora la pincho y lo arrastro aquí abajo, vemos cómo me genera la transición. Si ahora yo pulso en el cuadradito que se me acaba de poner, yo lo puedo hacer más pequeño o más grande. Cuanto más pequeño lo haga, más rápido irá la transición. Cuanto más grande lo haga, más lenta irá. Y ahora te preguntarás por qué cuando seleccionas la intersección que se pone en color verde y le das a control T, nos aparece por defecto este fundido. Muy sencillo. Si te das cuenta aquí, en la parte de las transiciones hay una en concreto que tiene una especie de rectángulo de color rojo. Esto significa que es la que aparece por defecto. Si ahora yo quisiera que siempre por defecto, cuando le pulsa control T, nos aparezca esta de aquí. Es tan sencillo como darle botón derecho, establecer como transición estándar. Ahora, si yo aquí pulso control T, la transición que me genera por defecto es esta. Por ejemplo, a mí me interesa utilizar esta. También la podemos agregar como favoritos. Si agregas una transición como favoritos, se quedará guardada en la parte de aquí, de favoritos. Yo aquí, por ejemplo, tengo transiciones, títulos, efectos... Todo lo que suelo utilizar lo tengo aquí a mano. En el caso de que quieras quitar un efecto de los favoritos, vamos a poner, por ejemplo, el corte uniforme. Le das a la estrella y ya lo tienes en favoritos. En este caso, el corte uniforme nos aparece aquí al final. Si ahora, le quito la estrellita, ha desaparecido. Bien, y ahora lo que nos preguntaremos más de uno. ¿Qué pasa cuando quiero agregar una transición? Y vemos que no me da la opción. Por mucho que lo suelte, no va a hacer nada. Esto es porque cuando DaVinci quiere hacer la transición, necesita un trocito del vídeo de entrada y uno del vídeo de salida para poder hacer el efecto. En este caso, la opción que tenemos es recortar un poquito el vídeo, tanto el de entrada como el de salida, para que nos deje hacerlo. Si no, no habrá manera. Si te fijas, ahora por ejemplo, he dejado los clips que los he cortado al límite. Quiere decir que no tengo un trozo sobrante en cada uno de ellos. Si yo ahora marco la transición y le doy a control T, ¿ves que ya no aparece en verde las dos? Hay una que aparece en rojo. Si le doy a control T para forzar que DaVinci nos meta la transición, nos aparece este mensaje. Aquí básicamente lo que te está diciendo es que no tienes suficiente clip para poder hacer el efecto. Entonces, si le das a recortar clips, veremos que se hacen un poquito pequeños cada uno. Se van a recortar un poquito, pero va a forzar la transición. Vamos a darle y ¿veis? Se ha hecho un pelín más pequeña la línea de tiempo, pero nos ha conseguido generar el efecto. No puedo hacerla más grande porque por defecto DaVinci nos lo pone a un segundo. En el caso de que quieras cambiarlo, ya que cuando utilizas control T, tienes que ir retocando un poquito el tiempo que tarda la transición. Imagínate que siempre se te pone un segundo y tú quieres que te dure medio. Pues todo lo que estás ganando con el atajo lo estás perdiendo en modificar la transición. Entonces quizá te merece más la pena modificarlo en preferencias. Te vas a usuario, en edición y duración de la transición está un segundo. Esto puedes modificarlo o lo puedes poner en fotogramas. Entonces, según el valor que le pongas, pues ya dejas una duración por defecto. Y con esto básicamente habríamos visto cómo utilizar las transiciones en DaVinci. Aquí puedes juguetear porque realmente hay un montón de efectos predeterminados. Aquí podemos poner un montón de transiciones diferentes y jugar con ellas. Si te fijas, ya para acabar, nosotros en esta parte del inspector tenemos muchísima información. En este caso tenemos la pestaña de vídeo y cuando agregamos una transición nos aparece una pestaña de transición. Aquí también puedes juguetear un poquito porque podemos cambiar ciertos parámetros del efecto. Aquí puedo decir que dure un poquito menos y veis cómo se me está en la línea de abajo modificando. Puedes aquí modificar el tipo de transición. Puedes indicar la alineación, por ejemplo, si la quieres centrada o más para un lado. En este caso, la transición está en medio de los dos clips y si pones un lado u otro, te está afectando a un clip o al otro. Y en el caso de que configures una transición a tu gusto, imagínate que es para tu canal, es algo icónico que utilizas en todos tus vídeos, puedes darle al botón derecho encima de la transición y puedes guardarla como predeterminada. Aquí pondrías el nombre que quieras y directamente nos aparecería aquí. Mira, vamos a hacer la prueba. Sí, ahora vamos al final de todas. La busco porque la verdad que tengo un montón. Aparte de las que te vienen por defecto, he instalado otras que ya explicaremos en estos vídeos en este minicurso cómo instalar material ajeno al programa, tanto títulos como efectos, transiciones. Para hacer la búsqueda rápida, pues le das a la lupita, pones el nombre de la transición y ya nos aparece. En este caso, no me interesa para nada tenerla, pues elimino el ajuste. Bien, y con eso creo que lo habríamos visto todo sobre las transiciones en DaVinci. ¿Has visto que es súper sencillo? Pues ale, a editar. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta pronto!